Hola amigos, ¿de qué tal? Mi nombre es Pamela Luzano y hoy les voy a hablar de cómo poder saber el nombre de tu ángel. A tus ángeles de la guarda le gusta que tú les preguntes su nombre. Me dicen muchísima terapia de, oye, Pau, ¿cómo se llama mi ángel? Y siempre me responden de, deja que ellos me pregunten. Que sepas que tienes dos o tres ángeles de la guarda y una forma muy fácil de poder saber su nombre es a través de los sueños. Entonces, antes de que te duermas, con tus palabras, sin miedo, con la energía más familiar que puedas, di angelitos o ángel, por favor, me gustaría de todo corazón saber cuál es su nombre. Es probablemente que el nombre termine con él, él significa de Dios. Te vas a dormir tranquilamente, vas a poner una libreta al lado de tu burro y a ver si llega por ahí una respuesta. Si en caso de que a lo mejor ya lleves, no sé, tres, cuatro, una semana, todavía no tengas el nombre, pon atención en qué nombre se te está repitiendo. Puede que vayas al banco y el cajero se llame Juan, que estés en el súper y que la persona que te allenda se llame Juan. Y a lo mejor estás leyendo un libro y el personaje se llame Juan, o que te encuentres un amigo Juan, o que ves un espectacular. Entonces, ellos van a utilizar la manera en que a ti te quede súper claro cuál es su nombre. Confía en que si aún así no estás percibiendo ningún nombre, tú relájate, ellos van a saber la manera correcta de hacerlo contigo y que sepas que esta comunicación, este nombre ya viene en camino. Si por algo de plano tú dices, no, no me está llegando la respuesta o quiero tener otra manera de hacerlo, lo puedes hacer. Tú puedes bautizar a tu ángel o ponerle el nombre que tú quieras. Le puedes decir ángel, angelitos, el nombre, a lo mejor un nombre o unos nombres que te gusten mucho. No importa, ellos no tienen ego. Lo más importante siempre es tu intención de corazón y que obviamente si le vas a hablar a tu ángel seguramente va a ser desde un lugar de amor. Entonces no hay manera de que te equivoques. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Terapeuta Paulina Lozano, y recuerda que siempre hay ángeles a tu lado.